¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? No, no, no. Everybody. Todos. All India? Sí, porque, nos ayudaremos a reunir a todos los jóvenes. ¿Todo el centro de la pandemia? No, no. No, no. ¿Todo el centro de la pandemia? 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 Sí, por lo tanto. Por lo tanto, yo estoy en el centro de la pandemia, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.